El día de hoy vamos a realizar un pequeño repaso acerca de algunos de los temas que hemos visto durante dos semanas en el área de comunicación y lenguaje, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien acompañado de su familia. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en cuanto a lo que son los adjetivos. Recordemos que un adjetivo es una palabra que tiene una función de acompañar al sustantivo y poder dar a conocer algunas características que el sustantivo tenga. Recordemos que un sustantivo siempre va a aparecer en una oración. Y entonces nosotros conocimos tres tipos de adjetivos. Hay varios tipos de adjetivos que podemos conocer, pero nosotros vimos durante nuestras clases tres nada más. Entre ellos tenemos lo que son los sustantivos calificativos. ¿Cuáles son los sustantivos calificativos? Los adjetivos, perdón, calificativos son aquellos adjetivos que van a describir o van a dar algunas cualidades que tenga el sustantivo. Por ejemplo, la silla es alta. La palabra silla es mi sustantivo. Y entonces, si yo tengo aquí una silla alta. Esta palabra alta es mi adjetivo calificativo porque está diciendo cómo es la silla que yo tengo. Otro de los ejemplos que nosotros vimos fue la mesa está sucia. Nuestro sustantivo es mesa, pero nuestro adjetivo calificativo que está diciendo que la mesa, ¿cómo está? Está sucia. Ese es un adjetivo calificativo. Ahora también nosotros conocimos adjetivos posesivos. Un adjetivo posesivo es el que nos va a indicar a quién pertenece el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo mis libros, ¿cuál es el adjetivo en esta frase que yo tengo acá? El sustantivo sabemos que es el objeto, la persona o el animal de quien estamos hablando en una oración. Y un adjetivo va a ser uno de los que los califica, ¿verdad? Pero o que acompaña al sustantivo. En este caso es un adjetivo posesivo que va a indicar a quién pertenecen los libros. Si yo estoy diciendo mis libros, quiere decir entonces que son míos. Ahora, si yo dijera son sus libros, me puedo estar refiriendo a cualquier otra persona que esté a mi alrededor, pero que yo estoy señalando directamente de quién es. También tenemos los adjetivos demostrativos. Y los adjetivos demostrativos dijimos que son todos los que nos van a indicar una distancia a la que el sustantivo está de nosotros. Dijimos que habían adjetivos que eran para una distancia corta, para una distancia media y para una distancia muy larga. ¿Sí? Por ejemplo, para sustantivos acompañados de un adjetivo demostrativo a una distancia muy corta, podríamos mencionar este o esta. Si yo digo este pizarrón, el pizarrón está cerca de mí. ¿Cuál es mi sustantivo? La palabra pizarrón. Pero el adjetivo es este y el pizarrón está muy cerca de mí. Ahora, si yo digo esa cámara, por ejemplo, ¿verdad? La cámara que a mí me está grabando no está tan cerca de mí, está a cierta distancia. Entonces, ese es un adjetivo demostrativo que me va a indicar si el sustantivo o el objeto al que yo me refiero está cerca de mí o a una distancia media. Pero también están los adjetivos demostrativos que nos van a indicar que están mucho más lejos. Por ejemplo, yo podría decir aquella calle. Si yo digo aquella calle, me estoy refiriendo a algo que está muy lejos, a donde mi vista todavía alcanza a ver. A ese tipo de adjetivos demostrativos nos referimos. Así es de que en esta clase o en este repaso que estamos realizando, es únicamente para que recordemos acerca de los temas muy importantes que hemos visto en el área de comunicación y lenguaje, esperando que cada uno de ustedes esté trabajando en casa y estemos acatando las órdenes de nuestras autoridades. Que Dios les bendiga. Y es así como nosotros vamos a terminar nuestro video del día de hoy, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Que Dios les bendiga y nos vamos a ver la próxima semana en la siguiente clase.